Un río de fuego procedía delante de Dios. Otras versiones dicen corriente de fuego, un río de llamas o una inundación de fuego. Aunque Dios es llamado fuego consumidor, nadie a pesar de la enorme multitud que lo rodea es consumido en esta escena. Sin embargo, la escena de juicio muestra que está por llevarse a cabo un proceso de purificación, pero no de manera indiscriminada, sino con base al registro contenido en los libros, en presencia de los millones de seres celestiales como testigos. Se usa la palabra fuego por primera vez en las Escrituras en Génesis capítulo 19, versículo 24. Ya en el relato del pacto abrahámico se cuenta de un horno humeante y una antorcha de fuego. En la institución de las ceremonias sacerdotales, Dios envió fuego del cielo para consumir la primera ofenda, mostrando así su aceptación, y había de mantenerse este fuego constantemente encendido. Cuando los dos hijos de Aarón, Nabat y Abihu, ofrecieron fuego extraño, el juicio de Dios descendió sobre ellos y los destruyó. El destino final de los enemigos de Dios es el lago de fuego, y algún día este mundo será purificado por fuego. Dios usa fuego no solo para el juicio, sino también para la prueba, y la gloria de Dios siempre está acompañada por fuego. Los serafines que están en la presencia de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 2, son criaturas ardientes, al igual que las serpientes ardientes de Números capítulo 21, versículo 6. De hecho, el mismo verbo hebreo es saraf, que significa quemar. Todos aquellos que estén en la presencia de Dios deberán ser seres a prueba de fuego. Nuestro gran problema como raza humana es el pecado que nos hace inflamables ante la presencia de nuestro Dios. Pero Jesús ha venido a salvarnos de nuestros pecados. Permite que Él queme el pecado que hay en tu vida para que muy pronto podamos estar en frente de nuestro Dios Todopoderoso. Soy Oscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.